Legaria para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven par Barcos de papel sin alta mar Legaria para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde va? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Competiendo inquieto en los jardines De un lugar que jamás el tiempo encontrará Mientras los medios de comunicación Morbosamente, porque ya es una cuestión morbosa lo que están haciendo Rellenan 24-7 con el asesinato Cobarde asesinato Y hay que decirlo de Fernando Baez Sosa Y los rugby Y algún abogado carancho revolotea Por los pisos de los canales de televisión Tratando de sacar un rédito mediático Quizás porque después se van a presentar a hacer política Mientras todo eso pasa Los grandes medios Han ocultado estos últimos meses El juicio por el crimen Y el abuso sexual De ese pequeño angelito Lucio Dupuy Pero a pesar de que los medios Los grandes medios No le dieron la cobertura Que realmente se merecía El juicio siguió en marcha Repito Bajo el silencio de los grandes Comunicadores y medios Y este jueves 2 de febrero Este jueves 2 de febrero Anotatelo En el celular En un calendario Este jueves 2 de febrero Vamos a conocer la sentencia A las dos degeneradas asesinas Y violadoras De Lucio Como los grandes medios Trataron el tema muy por arriba Las redes sociales Llevaron el grito de justicia Los medios recién ahora Están empezando a mostrar Un poquito del caso Lucio Y yo quiero que remarquemos esto Porque es importante chicos Porque tantos ustedes Nosotros Todos Nos informamos también Con los medios nacionales Y a ustedes Les llamó la atención ¿Por qué los medios No están hablando del juicio A las asesinas de Lucio? Quizás el silencio mediático En el caso Lucio Dupuy Es un claro ejemplo De cómo los medios De comunicación tradicionales Viven de la pauta oficial Y vos me vas a decir Flaco No podés meter política Con esto Escucha lo que estoy diciendo Antes de apurarte Hablar del crimen Y de la violación de Lucio Es hablar de los colectivos Supuestamente feministas Aunque a muchos Les moleste Y muchos digan Loco Estás mezclando peras Con manzanas No No es así Hablar del caso De la violación Y asesinato De Lucio Es hablar de los colectivos Supuestamente feministas Digo supuestamente Porque el feminismo La lucha feminista No tiene puta que ver Con todos los colectivos Que en realidad Son Un conglomerado De tortas resentidas Resentidas con la sociedad Y con el mundo Por un montón de carencias Y traumas de la infancia Un grupo de tortas resentidas De diferentes clases sociales Que creen que todo hombre Es violador Son las que gritaban Machete al machote Son las que escribían En las pancartas Si es varón Abortalo Y es contradictorio Porque al final Son las primeras Que quieren parecerse Al hombre Estoy hablando De esas tortas resentidas Que caricaturizan La masculinidad Creyendo que la masculinidad Pasa por andar De remeras a cuadro Y con cara de culo Haciéndose las reas Las que están A la defensiva De todo Creyendo que todos Los hombres Son violadores Y son golpeadores Las que hacen De la masculinidad Algo desagradable Las que creen Que la masculinidad Pasa por Que me mirás A mi mina Que me mirás Mirá que te voy a cagar Ese estereotipo De tortilleras resentidas Estos colectivos Aglutinaron Unieron A todo ese resentimiento Social Y lo que fue más grave Es que lo hicieron Con el aval Del Estado Voy Quiero cerrar con esto Son aquellas que creen Que la masculinidad Es algo grotesco Y burdo Cuando en realidad La masculinidad Al igual que la feminidad Son bellezas De lo humano Estás entendiendo Lo que dije La masculinidad No es Ni grotesca Ni burda La masculinidad Como la feminidad Es lo más bello Que tenemos Los seres humanos En un país Medianamente normal Con instituciones Medianamente serias Que no se dejan mover Por lo mediático Quizás Ni hubieses Conocido A Lucio Dupuy Y él hoy Estaría vivo Estaría jugando En una plaza Con sus amigos Y vos Estarías Haciendo otra cosa No estarías Ni escuchando Esta editorial El asesinato Se pudo haber prevenido Eso es lo que me genera Más bronca Dentro de la sociedad El crimen Y la violación De Lucio Se pudieron Haber prevenido Las pruebas Estaban sobre la mesa No hay foto Donde la criatura No muestre Signos de violencia Pero otra vez Tuvimos que llorar Ante una tragedia Evitable Por todos lados Después Las marchas La solidaridad Los políticos Buscando Como cuervos Las fotos Con los familiares Pero todo eso Se podría haber Evitado Un abuelo Destruido Una familia Destruida Un padre Devastado Y dos hijas De puta Disfrutando De la cárcel Porque en Argentina Los delincuentes Disfrutan de la cárcel Lucio Lo que voy a decir Ahora La palabra Que voy a utilizar Que no se Que no se entienda No la saquen De contexto No estoy diciendo Todas las lesbianas Es lo mismo Que decir Todos los homosexuales Todos los heterosexuales Porque si no Caemos en la misma pelotudez De los colectivos Femivolches Todos los hombres Son violadores Pero Lucio Fue víctima De dos Lesbianas Resentidas No hay otra Explicación Lucio Fue víctima De dos lesbianas Resentidas A Lucio A Lucio Dupuy Lo asesinaron Dos lesbianas Resentidas Y además Lo asesinó Un estado Inútil Y sus respectivos poderes Lucio sufrió A manos De los gobiernos Y de las pancartas Progres Yo esta parte La titulé Los infiernos De Lucio Como los infiernos Del Dante Porque estamos hablando De una criaturita Que fue pasando Por diferentes Diferentes niveles A Lucio Dupuy Lo asesinaron El 26 de noviembre Del año 2021 En Santa Rosa La Pampa Sus asesinas Y sus violadoras Fueron Magdalena Espósito Valenti Su propia Madre Una monstruosidad Y su pareja Virail Paez Son Autoras Materiales Sin embargo Su tortura El tormento De Lucio Comenzó Mucho antes Cuando tuvo Que soportar Millones de trámites Y riviretes Burocráticos Judiciales Todo el curro De papelerío Que seguramente Si vos tuviste Algún problema judicial Seguramente También lo sufriste Bueno Lucio Lo padeció En carne propia El chiquito De apenas 5 años Fue víctima De un trajín Judicial Como seguramente Miles de niños Sufren Y miles de padres Y miles de madres Sufren En la república argentina Y miles de abuelos Y miles de tíos Que quieren salvar A las criaturas Pero la jueza Del fiscal Del coso Del coso Archívese Adjunte Se Dígalo ¿Entienden? El chiquito De apenas 5 años Fue víctima De un trajín judicial Que variaban De régimenes De visita Disputas Entre familiares Porque claro La familia paterna Veía Que lo estaban Matando lentamente Lucio Se iba muriendo Lentamente Cada día Con más moletones Cada día Que dejaba de sonreír Cada día Más lastimado Y la justicia Desde un pedestal Inútil Señalando Y diciendo Un acuerdo Entre partes Final Que otorgó A la mamá Y a su novia La posibilidad De la tenencia Definitiva A pesar De los gritos Desesperados Del padre Y del abuelo Y de la tía Me lo están matando Eh, mirá Flaco La tenencia Le corresponde A la madre Pero la madre Lo está matando La tenencia Le corresponde A la madre Nosotros somos Una justicia Feminista Esa estupidez Que yo te estoy contando Y vos decís Esto no puede ser cierto Sí Así se dio Porque la justicia Argentina No es coherente Se mueve según Los eslogans Del momento Entonces Como cantaban Justicia machista La justicia patriarcal Bueno Entonces no ¿Cómo le vamos a dar A Lucio Al padre El padre Y Lucio Tiene que estar Con la madre Aunque la madre Lo mate Aunque la madre Lo viole Porque nosotros No somos Una justicia Patriarcal Carajo Esa resolución Que te estoy contando Se homologó En La Pampa A principios Del año 2020 Poco más De un año después Las mujeres Su madre Y su pareja Que debían Cuidarlo A Lucio Darle amor Con tensión Ayudarlo A descubrir El mundo Lo mataron Lo abusaron Sexualmente En todos los sentidos Lo usaron Y lo golpearon Las pericias psicológicas Determinaron Que la madre A un varón Dando vuelta ¿Se acuerdan De machete Al machote Viste Que a veces Las estupideces De una sociedad O de un sector De una sociedad De anormales Se puede hacer realidad Cuando el Estado Lo avala ¿Viste Como cambia todo Y ya ahora Te da miedo Ya no está Ajá Es la pintaron En una pared ¿Viste Como cambia la cosa? A Lucio Lo dejaron Le quebraron Su cadera Tenía muchas costillas Quebradas Como también La clavícula Yo a esto Lo voy a contar No de morbosidad Porque quiero Que ustedes Entiendan Lo que sufrió Esa criatura Cuando escuchamos Pelotudeces En los medios Después de una pelotuda Que dice No La madre de Lucio Y su pareja Son víctimas De la sociedad De una sociedad Patriarcal Y todas esas mierdas Que le meten A los adolescentes Y a las criaturas Desde los medios De comunicación A Lucio Lo dejaron A Lucio Le quebraron Su cadera Tenía costillas Quebradas Como también La clavícula Tenía sus genitales Mordidos A punto de cortárselos Y quemaduras De cigarrillos Por todo el cuerpo Eso tenía Lucio ¿Te da asco Escucharlo? Bueno Más asco Te tiene que dar Que eso sucedió Por el silencio Cómplice De una sociedad Que cuando La horda De fenivolches Marchaban por las calles Y rompían Todo a su paso Se quedaron callados Porque cuando Los malos ganan Es porque los buenos Se quedan callados Así que si te da asco Y te aterra Lo que estás escuchando Jodete Esto pasó Por el silencio Cómplice De una sociedad Mientras a Lucio Lo masacraban A palos A Lucio Le apagaban Los cigarrillos En el cuerpo ¿Queda claro? La autopsia Determinó Que la muerte Se produjo Por una hemorragia Interna Claro Si lo patearon Peor que un perro Una hemorragia Interna Producto De las agresiones Además La autopsia Reveló Que Lucio Tenía lesiones Antiguas Y reciente No es que Fue un día Que se despertaron Con el pie izquierdo Constantemente Descargaban Todas sus frustraciones En esa criaturita De hecho Había sido ingresado Varias veces A centro de salud Con fracturas De brazos Y dedos Y nadie Le llamó la atención Que una criatura Entre reiteradamente Con los dedos quebrados Con moretones A nadie Le importó En una guardia En un centro de salud De la pampa A nadie Le importó Entonces Ahí el estado Falló ¿Cómo puede ser Que un profesional De salud Ve a entrar En un mes Cuatro veces A una criatura Porque tiene los dedos Quebrados O tiene moretones O no puede respirar De los golpes Y nadie hace nada ¿Qué? El pibe se va a caer Cuatro veces Del techo Escuché lo que decía Juan Carlos Toulouse El médico forense A cargo de la autopsia De Lucio Porque es impactante Y nos va a servir Para analizar Otra cosa Que voy a decir Más adelante En mis casi Treinta años De profesión Decía Juan Carlos Toulouse El forense A cargo de la autopsia De Lucio Nunca vi algo así Este nivel de golpes Y ensañamiento No lo vi nunca Eran evidentes Las lesiones Yo creo que alguien Lo tiene que haber visto Andando por la calle Y podía haberse dado cuenta De que el chico Era golpeado Por su entorno Pero no Nadie Nadie escuchó Y nadie lo vio A Lucio Y nadie le vio Los moretones A Lucio Y nadie le vio Los dedos Quebrados A Lucio Estas atrocidades Que estás escuchando Las cuenta también Ramón El abuelo De Lucio Obviamente De información A base de las pruebas Que arrojan Los peritajes Pero Esto está Está contando Esto sobre su nieto Puede entender Lo que es un abuelo Que hable De cómo le mataron El nieto Estamos entendiendo La situación ¿Te imaginas Cómo está esa familia? Pensás dos segundos En lo que le pasa Por la cabeza A esa gente El abuelo de Lucio También aclaró Que ningún Colectivo De los famosos Derechos humanos Se acercó a su familia En todo este tiempo Dijo el abuelo de Lucio Cuando el presidente De la nación Vino a General Pico Nos prometió Que iba a aprobar La ley De la primera sesión Pero lamentablemente La cajoneó A la ley Lucio Ahí tienen ¿No? Lo que hablábamos hoy Los políticos Cuervos Que van Y se aferran De los familiares De las víctimas Para sacarse la foto El hijo de puta De Alberto Fernández Fue a General Pico Y les prometió Que iba a sacar la ley La ley no existe Bueno Pero pasemos A las asesinas Y a las violadoras ¿Eh? La madre Se te atreve A decir En su declaración Que a su hijo Lo llora en privado Y que La perdonó A mí esto me encanta Porque por lo general Los asesinos Y los hijos de puta Dicen Yo sé que ella Me perdonó Que él me perdonó Por su parte La pareja Abigail Que hacía de hombrecito La relación De malita La que está Todo el tiempo Con cara de mala Resentida En las fotos De pibe Señaló que Mi intención Jamás fue lastimarlo Solo le di unas pataditas En la cola Jamás pensé en matarlo Me duele en el alma Lo extraño mucho Mi intención No fue lastimarlo Solo le di unas pataditas En la cola Al pequeño inocente Le pegaron entre las dos Y lo violaron Se comprobó Que su ADN Estaba En los juguetes Sexuales De las asesinas Y ahora ¿Qué se te va pasando Por la cabeza? Es una cosa Que 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 explicación No tiene Y perdón Tampoco Quiero que pasemos Al poder judicial Porque De esto Hay que hablarlo Porque aquí hay responsables O sea Si dos resentidas Hijas de puta Violaron Mataron Golpearon Vejaron O sea Masacraron Un cuerpo De cinco años Tiene que haber responsables ¿Cómo se llegó a eso? Bueno En diciembre del año 2021 La oposición pampeana Interpeló A diferentes burócratas Ante la ausencia Del estado Claro ¿Dónde estuvo El estado En lucio? Bueno Para detectar Y prevenir El asesinato Del niño De cinco años ¿Dónde estuvo? Bueno La justicia ¿Qué pasó Con la justicia? Bueno La oposición pampeana Se hizo esa misma pregunta Que nos estamos Haciendo ¿Quiénes fueron Interpelados? Los ministros Horacio Di Napoli De seguridad Mario Coan De salud Diego Álvarez De desarrollo social Y Pablo Maccioni De educación Medios Policías Docentes Funcionarios Y asistentes sociales Están bajo Investigación De la Fiscalía De Investigaciones Administrativas Lo que encaramos Es la verificación De una posible Negligencia En el ámbito De la administración En relación A Lucio Dupuy Si hubo indicios De posibles maltratos Que no fueron advertidos Se pregunta Y se cuestiona La oposición pampeana Está claro Que hubo negligencia No hay que tener Dos dedos de frente Para darse cuenta En ese momento Recordá Diciembre del 2021 Recordá Se analizaba El jury A la jueza De familia De General Pico Ana Clara Pérez Ballester Que es La responsable Una de las principales Responsables De que Lucio Este muerto Que Lucio Haya sufrido Ana Clara Pérez Ballester Si la ven En General Pico Caminando O si la ven En Córdoba O si la ven En Brasil O si la ven En España Porque estos hijos De puta A veces se van De vacaciones Si la llegan A ver Aunque sea Que le recuerden Que hoy Una criatura Está muerta Por culpa de ella Aunque sea No nos podemos olvidar De la cara De una jueza Hija de puta Que hizo militancia Fenivolche Y no justicia Prosigo En diciembre De 2021 Se analizaba Unyuria A la jueza De familia General Pico Ana Clara Pérez Ballester Jueza Avalada Por el PJ Local Es decir Fue propuesta Por el poder Ejecutivo Para ese cargo La justicia Pampeana Salvó A ver si me entendés La justicia Pampeana Salvó A Pérez Ballester Responsable Absoluta Una de las principales Responsables Del asesinato De Lucio Dupuy En junio del año pasado O sea Junio del 2022 El Supremo Tribunal De Justicia Rechazó La posibilidad De que Ana Clara Pérez Ballester Reciba Un sumario Administrativo Vos vas a decir ¿Cómo? Pero esto es Sí El Supremo Tribunal De Justicia Rechazó La posibilidad De que la jueza Responsable De la muerte De Lucio Dupuy Reciba Un sumario Administrativo Y de esta manera Se bloqueó La posibilidad De que sea Investigada Por su accionar Al concluir Y convalidar El acuerdo De partes Por la cual La tía de Lucio Le devolvió La tenencia A la asesina Y violadora De la madre Y a su pareja Estás entendiendo ¿Estás entendiendo Ahora la historia? ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron Los que archivaron La causa De la jueza? Una de las principales Responsables De la muerte De Lucio Fabricio Lozzi Elena Fresco Y Eduardo Fernández Mendía Fueron Quienes optaron Por archivar La actuación En diciembre Del 2021 El colegio De magistrados La defendió Alegando que Le voy a leer Textuar La estupidez Que pusieron En ambos expedientes El que otorga La tutela De la madre Y como logra El acuerdo De parte Se siguió El procedimiento De ley Se dio intervención A la asesoría Y se resolvió De conformidad A lo solicitado De parte De los derechos Aplicables Todo Burocracia De mierda Mientras al pendejo Cariñosamente Lo digo A la criatura Lo golpeaban Lo vejaban Le quebraban Los dedos Le quebraban La clavícula Incluso Desde la institución Se arriesgaron A decir que En la causa No existía No fueron denunciados Ni se presentaron Indicios de alertar En situaciones De violencia Que militaban Adoptar Otra decisión Por eso La arquitectura Fue donada De su madre Te lo voy a explicar Así A ver si me entendés Un papel Frío Un papel Sin vida Un papel De mierda Le decía Tiene que estar Con la madre Porque tiene que estar Con la madre Fin Mientras a Lucio Le pegaban Cada vez más fuerte Todos los profesionales Que posteriormente Analizaron el caso Autopsias Y diversas pericias Argumentaron Que los signos De violencia En Lucio Eran detectables Que no tendría Por qué Haber vuelto Con la degenerada Y violenta De la madre Ni con la degenerada Y violenta De la pareja De la madre Quiero remarcar algo Que llama mucho La atención No se registraron Denuncias De los profesionales Que lo habían atendido En las anteriores ocasiones Y tampoco De los encargados Del jardín infante Al que existía Yo Quiero ¿Por qué me pongo Como loco Cuando relato esto? Porque Y no quiero hacerme Ni autobombo Ni utilizar esto Pero digo Hay videos Por ejemplo Nuestros O de Agustín Laje O de Dan O de tantos Comunicadores más De hace 6 años atrás De hace 8 años atrás Donde advertíamos Ey chicos Paren un poco Porque tanto Machete al machote ¿Qué van a hacer Cuando empiecen A fajar Y a matar Chicos? Es más Hace 10 años Advertíamos De una película Que se llama Borrando a papá Y los invito A que la vean Donde en la película Se muestra Como un sector De la justicia Se mueve Ideológicamente Y si la madre Sin prueba alguna Le dice A la jueza Lo manoseó A mi nene Acusándolo Al padre Directamente La justicia No hace pericias No hace nada Le quita la tenencia Y el padre No los ve más Y quizás Eso es mentira Y cuando una madre Golpea Hasta casi matar Un hijo La justicia No hace nada En la mayoría De los casos Les recomiendo Esa película Para que entiendan A hijas de puta Como la jueza Ballester De por qué funciona La justicia así Borrando a papá Y los miles Y miles de padres En todo el país Que quieren Cuidar a sus hijos De madres violentas Que los ponen En el medio Para quitarles Más dinero Más dinero Madres y padres Y padres también Pero sobre todo Con las madres ¿Por qué? Porque ahora La justicia Se mueve Con eslogan Justicia feminista ¿Están entendiendo Entonces? Acá hay un problema Que va en aumento ¿Por qué se está dando eso? Bueno Porque las instituciones No funcionan Como tienen que funcionar Porque a mí No me interesa Que la jueza sea feminista Que la jueza sea feminista En su casa En el juzgado No A mí qué carajo Me importa Lo que haga la jueza Si se pone un pañuelo verde O no Acá tenés Que juzgar Ser una persona Idónea para el cargo Es una locura Lo que está pasando acá Nos han metido Ideología de género Ideología Febibolche Por todos lados Y ahora No la pueden parar Y voy con este punto Ya para cerrar Hoy Lucio Está muerto Más allá De las dos degeneradas Responsables Absolutas Por las docentes Del jardín De infantes Donde iba Que no le llamó La atención Que la criatura Hacía un dibujo Donde se notaba Claramente Que el pibe Estaba gritando Auxilio En los dibujos Entonces Las docentes Que seguramente Se encargaban más De ver TikTok Machos E Instagram Antes que preocuparse Por el alumnado Esas docentes No tienen que estar Más frente a las criaturas Porque si no Pudieron prevenir Que un chico Estaba pidiendo A través de los dibujos Me están fajando En casa Y no solo Las docentes Los médicos Que atendieron A Lucio Cuando les quebraban Los dedos Cuando le quebraban La espalda Cuando iba con moretones A una guardia Tienen que ser apartados Pero Urgente ¿Cómo un pediatra No se va a dar cuenta De que una criatura Está siendo golpeada? De que una criatura Le quiebra los dedos ¡Listo! Ellos también Son responsables La justicia Toda La policía La policía No está capacitada Para un protocolo Para ver Una criatura Golpeada No, pero se excusan ¿Sabés qué dicen? Dicen No, mirá Era la época de COVID Y como era época de COVID A Lucio no lo podíamos mandar De una casa a otra Mirá vos A Lucio no lo mató El COVID ¿Eh? Mirá Lo mató La madre Y la mujer De la madre Mirá vos Qué bien ¿Eh? Y hay otra responsabilidad También Y con esto cierro A Lucio también Lo mató La mayoría De la sociedad Argentina Porque la mayoría De la sociedad Argentina Se quedó callada Cuando la horda De fenigolches Marchaban En los centros De las grandes ciudades En los pueblos Con los Machete al machote Si es macho Abortalo Es la única iglesia Que ilumina La que arde Vamos a matar A este Que el Estado Violador Que la justicia Machista Vamos a prender fuego Todo Y la gente Que pensaba Y decía Estas son unas hijas De puta Hay que pararla Se quedaba callada Y nadie hizo nada Y los colectivos Fueron creciendo Y fueron creciendo Y a los pibes En las escuelas Secundarias Y primarias Las fueron Envenenando Y le fueron Envenenando Y le fueron Metiendo más venenos Y le fueron Metiendo más veneno Y le fueron Metiendo ideología De género Y nadie decía nada Y los padres Venían y te escribían Por privado Ay presto Ay Agustín Laje Necesito que nos ayuden A mi hijo Lo están adoctrinando En la escuela Y vos que haces La concha de tu madre Ay te mando fotos Porque al lado De Le están metiendo Que se pueden Harmonizar Ay a mis hijos Escribían en las redes Y lloraban En secreto Pero nadie Las enfrentaba Y los colectivos Empezaron a crecer Y empezaron a crecer Y crecieron en el 2014 Y crecieron en el 2015 Y crecieron en el 2016 Y crecieron en el 2017 Y cada vez empezaron A tener más lugar En el Estado Más lugar en el Estado Tanto lugar tuvieron Tanto lugar tuvieron Tanto lugar tuvieron Que se apropiaron De la justicia Se apropiaron De los medios De comunicación Se apropiaron De la Cámara De diputados Se apropiaron De la Cámara De senadores Se apropiaron Del dinero De los contribuyentes Y la mayoría De la sociedad Argentina Se quedó Callada Ay Ay Me pintaron La puerta Del comercio Ay Rompieron El busto De San Martín Dale Flaca No podés pararlos Dale Flaco No podés pararlos Ay No Yo no me meto Yo no me meto Hoy tenemos Chicos muertos Por esa justicia De mierda Y por medios De comunicación De mierda Que avalaron Todo esto Y por docentes Que avalaron Todo esto Y por médicos Que avalaron Todo esto Que hacían militancia En lugar de ir A curar A los pacientes ¿Viste como Todo se empieza A oscurecer Cuando no lo parás A tiempo? ¿Viste como A la maleza mala La tenés que arrancar De raíz? Porque si no Después Estás llorando La muerte La muerte De una criatura Inocente La culpa De que Lucio Este muerto También es De un gran sector De la sociedad Les pido disculpas Si estuve Quizás un poco Más alterado En este video Pero ¿Saben qué? Me hartó La moralina barata De esta sociedad Mayoritariamente Mediocre Y pusilánime Me harta El victimismo De mierda Lucio Hoy está muerto Como miles De chicos Más que murieron En estos últimos Cuatro años Porque la mayoría De esta sociedad Lo permitió ¿Eh? Que esas dos Tortas resentidas Hayan vejado Violado y matado Una criaturita De cinco años Es porque Hubo una mayoría Social que lo permitió Porque acá Es el vale todo Acá es todo Es bueno Lo vemos Como hacemos Lo tomo con alambre Están rompiendo todo Bueno Dejalo Yo no me meto ¿Eh? Y dejen de decir Eso de No El estado ausente Tenemos demasiado estado Lo que pasa Es que tenemos Un estado Adoptrinante ¿Eh? Manipulador E hijo de puta Incompetente Que demasiado caro No sale Repito Hoy Lucio está muerto Y miles de chicos Más están muertos Porque la mayoría De la sociedad Lo permitió Buenas noches Y que el 2 de febrero Se haga justicia Para mí Lo único que sanaría Es la pena de muerte A esos monstruos O como mínimo Encerradas En un cuadrado De dos por dos Hasta el último Día de su vida Sin ver la luz del sol Pero no va a pasar eso Van a terminar detenidas Seguramente Con cadena perpetua Y seguramente Seguramente Disfruten De la alegría De estar detenidas En Argentina Comiendo Con celular Con televisión Con otras presas Escogiéndose entre ellas Encerradas Todas Y disfrutando De la vida Lucio muerto El padre El abuelo Y los familiares Deluncios Destruidos De por vida Buenas noches Como diría Barili Así están las cosas País Y se las hemos contado Y todo lo malo Que pasa En la sociedad argentina Es porque vos No te involucrás Saludos cordiales Llegaría Para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además